Hola, hoy estamos en casa tratando de entender lo que está viviendo nuestra ciudad, pero lo más importante es que sigamos acompañándonos y sigamos trabajando para que nuestros procesos creativos y artísticos no se detengan. En la Fundación Universitaria Bellas Artes seguimos revisando y redefiniendo nuestros procesos. Con entidades como EDIARTES venimos diseñando y desarrollando nuevas experiencias creativas para llegar a sus hogares. Estas nos permitirán invitarlos para que ustedes disfruten de nuestros medios y así puedan ustedes en familia trabajar y crear. Bienvenidos a Bellas Artes Creativas.